¿Has sentido alguna vez mucha curiosidad por saber algo? Preguntas y preguntas y la respuesta es muy absurda. Pues este es el libro indicado para ti. Se llama El camino que no va a ninguna parte, del escritor italiano Gianni Rodari y del ilustrador Exaes Bel Salomó. Yo soy Esmeralda Díaz, del cuarto año básico de la Escuela Alberto Ortado. Este maravilloso cuento narra la historia de un niño llamado Martín. A Martín le llamaba mucho la atención de que en su pueblo hubieran tres caminos. Uno llevaba al mar, a la ciudad y el tercero llevaba a ninguna parte. Eso le parecía tan absurdo. Se sentía frustrado porque más que preguntaba, preguntaba, siempre era la misma respuesta. ¿En serio no es absurdo cómo un camino no iba a llegar a ninguna parte? Nuestro amigo Martín es muy obstinado. Un día decidió ir al camino y descubrir qué había en este camino. ¿Qué habrá encontrado Martín al final del camino que no va a ninguna parte? Descubre el final leyendo este cuento. Es muy impresionante. ¡Gracias! 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 Gracias.